Se ha llevado a cabo muy bien, la gente ha acatado mucho este nuevo decreto. Igualmente se han implementado muchos operativos durante este fin de semana. Se han realizado varias retenciones de motovehículos, como también de vehículos, en operativos que se llevan a cabo, como este que estamos llevando ahora en este momento. También se han profundizado, digamos, lo que son los controles en lo que son los espacios públicos, evitando, digamos, que la gente, digamos, que llega a esos lugares, esparcirse, se junten con sus compañeros o amigos, digamos, que no es una relación de entorno. Eso se ha llevado mucho a cabo este fin de semana, lográndose un muy buen resultado. ¿Cómo responde la ciudadanía cuando ustedes les hacen saber que están infringiendo el decreto? No, 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 actúan bien, digamos, siempre reaccionan bien. Lo único que es como, hay que siempre ir a decirles, digamos, a la gente, siempre recalcarles, hay que seguir trabajando día a día, recalcándoles que no deben juntarse, que no deben salir, que deben permanecer en sus domicilios, evitar el contacto y todas las medidas, digamos, de protección. Gracias.